Póquer 7-7-0 de la Toja Una recompra por otros 50€ a razón de otras 7.000 fichas durante los 3 primeros niveles Al final de este tercer nivel, niveles de 30 minutos, hay una última opción de realizar un add-on por 10.000 fichas a razón de otros 50€ Nosotros vamos a comenzar desde este momento para informaros de todo lo que sucede aquí en el Casino de la Toja ¡Gracias!